a ver voy a poner una alarma en una hora y en una hora paro me hidrato como algo y estiro que si no yo voy tirando y cada día podría hacer las cuatro horas o las cuatro o las cinco horas seguidas pero pero me tengo de me tengo de ni me salen las palabras tengo de lógicamente pensar que esto es un viaje de cuatro meses no de un mes que estaría en la mitad mira qué bueno mira qué bueno mira qué pone ahí camino de santiago de compostela veis que bien tocas el fiel me perdonáis pero tocas el faco un selfie porque no había visto antes buenísimo vaya pelos vaya pelos loco contra es una señal de santiago de compostela te hacen un surf y con toda la ilusión y los pelacos que llevas pero bueno es lo que hay un día de esto tenemos nos la tenemos de jugar y era un peluquero aquí en francia y a ver como digo yo que lo quiero cortito con mi francés de del barrio de parra casitas chulas masías así que guays